Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto. Porque hoy Xochitl Gálvez dijo que va a ser su mañanera, puta, lo que nos faltaba. A las 10 de la mañana, no le hace, no le hace, sí. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. ¿Habrás mañaneras? No, 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 no. Hay que trabajar en lugar de perder el tiempo. Habrá que informar cuando haya algo que informar. Pero póndate ahí a hablar dos horas por hablar, no. Pero está bien, está mucho, muy bien. Eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años, no, sí. Hace como 20 años, cuando fui jefe de gobierno, salieron también del bloque conservador, un partido, del PAN. Sí, iban a la misma hora a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron creo que como un mes, dos meses, tres meses. Iban al hotel de la Ciudad de México, sí. Y chocolate y café con leche y pan. O sea, así como a ustedes que les atendemos aquí, bien. Pero no duraron, no duraron. Pero yo sí espero que ahora sí tarden más, tarden más. Y está muy bien, porque es informal. Eso es lo que la gente necesita, más información, garantizar el derecho a la información. Y que haya debates y que distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica. Eso es la vida pública democrática. Hoy se difundió que como parte de su estrategia de intercampaña, Xochitl Galvez va a ser mañaneras. Sí, se está preparando para unas que va a llamar las mañaneras de la verdad. Conferencias diarias a partir de la próxima semana para mantener su presencia en medio y contestarle a López Obrador. ¿Qué va a haber ya conferencias a partir de la próxima semana? ¿Cómo va a estar esto? Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas. Tranquilos, no coman ansias. Todavía no, pero si tiene planes. Estamos haciendo cosas creativas e interesantes. ¿Y una de esas cosas creativas? Va a haber cosas así que... Espérense. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién me tiene pinchado mi teléfono, eh? Bueno, es que ya hay fecha de que a partir de la próxima semana, a las 6 de la mañana, en martes. Porque el lunes va a la Hacienda de los Morales. La mañanera de verdad. Entonces. Todavía ni la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe, cuando ya tenga qué se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas. ¿En cuándo? ¿Y esas conferencias serían todos los días aquí en Ciudad de México? Todavía no, todavía no la... O sea, a ver, estamos analizando varios escenarios, el equipo de campaña, y eso es todavía, yo tengo que tomar una decisión. Mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varias propuestas, y yo tengo que tomar la decisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!